El partido es un propio tercero, puede haber ganado cualquiera, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que el que haya podido venir al campo, sobre todo de la ambigüedad, siendo aficionado a uno de los equipos igual no lo sufre más, pero como aficionado al fútbol creo que ha sido un partido muy vibrante, de muchísimos ritmos, de muchísimas ocasiones de gol, donde creo que casi los ataques han estado por encima de la defensa, pendiente un poco igual de la finalización, que si hubiera sido mejor en los dos equipos pues el partido hubiese terminado con más goles, pero sí satisfecho, creo que hemos dado una imagen muy distinta al último partido en casa ante el San Roque y creo que incluso hemos hecho las cosas mejor que en Ceuta y la verdad que esperaba mucho del equipo hoy y creo que hemos estado a la altura, en el que tenemos muy presente que tenemos un equipo muy bueno delante. La parte buena, esa no, el 1-0, el perdonar el 2-0, la parte mala que el gol de ellos nos hace mucho daño. No sé si realmente ha sido así, quizás nos ha costado unos minutos el reponernos de ese gol y era lógico también, creo que ha sido un partido de muchísimo esfuerzo y cualquier golpe moral es acusado. Pero me ha gustado en todo momento la actitud de los jugadores, creo que hemos ido hoy muy de verdad, que hemos competido muy bien y que con sufrimiento, el aspecto defensivo, creo que a nivel ofensivo hemos generado infinidad de ocasiones de gol. Creo que los dos equipos merecimos hoy terminar con más ocasiones de gol. Yo creo que todo el mundo hemos metido en el partido, ¿no? Desde el primer minuto el jugador ha salido enchufado y hasta aquí tan sacó la tarjeta, ¿no? Sí, yo creo que no sé cuántas tarjetas me han sacado, que es la primera que me ha sacado en tercera. Y no me gusta nunca ser protagonista en eso, ¿no? Pero sí, habíamos hablado justo antes de salir al campo que era un partido donde íbamos a sufrir. Estábamos convencidos de que podíamos tener opciones de ganar, pero también sabíamos que teníamos un equipo muy competitivo enfrente, con muchísima calidad en zona ofensiva y que iba a ser un sufrimiento. La única forma de contrarrestar eso, pues el competir muy bien, el estar muy metido, el intentar muchísimas cosas que hemos intentado hoy, y si fallamos, que hemos fallado en determinado momento, reponernos de eso y seguir luchando. Creo que el equipo nunca le ha perdido la cara al partido. Había un momento de sufrimiento, había un golpe moral, pero la actitud, voy a muerte con eso. ¿Y la actitud? Durante la semana habías apelado al vereador, a la gestión, no sé si habías respondido a la medida que tú esperabas, y luego si había un momento que estaba a la vuelta, has pedido el apoyo. Sí, yo la respuesta es de luego. He visto una afluencia muy distinta a la del día del San Roque, o igual ha sido apreciación mía, pero creo que había una entrada bastante mejor. Creo que aún puede ser mejor y que va a ser mejor, y contento con la actitud. Yo creo que también, para que nosotros pidamos, tenemos que darle a la gente. El día del San Roque no le dimos, hoy, sinceramente, creo que sí le estábamos dando. Que el contrario juega, que hay momentos malos en el partido, pues entiendo que estando todos juntos nos va a resultar mucho más sencillo. Y me parecía injusto, o sea, el día del San Roque, yo era el primero que, si venían y nos insultaban, yo estaba hasta de acuerdo, porque dimos una imagen lamentable. Pero creo que el equipo ha jugado de verdad hoy de principio a fin. Y si ha tenido un momento malo, pues creo que nos necesitamos todos, tío. Y que esa parte, que a veces es ventajista respecto al resultado, pues debería de colaborar un poquito más en eso. Me he girado, pido disculpas al que se haya sentido ofendido, pero yo creo que mi actitud incluso en los gestos se puede interpretar bien. Únicamente quiero que se valore el esfuerzo de los jugadores y que nos va a resultar mucho más sencillo si llegamos todos juntos de aquí al final. Y creo, en ese sentido, incluso la gente me ha demostrado que tiene señorío porque no creo que haya ofrecido pito, sino que creo que incluso la gente ha entendido el gesto y eso, en mi opinión, lo hace más grande. De hecho, la gente ha ayudado más cuando peor estaba el equipo, ¿no? Después de tu gesto. Sin duda. Es más, creo que a partir de ese momento la gente ha estado con el equipo. Ya te digo, esto es un sufrimiento para todos. Los demás compiten. Este sanluqueño le ganó a Ceuta, este sanluqueño empató en Gerenel, tuvo opciones de ganar el partido. Estamos ante uno de los mejores ataques de la categoría y hay que sufrir para conseguir un objetivo tan ambicioso como el que tú tendrías. Yo sé que vas a decir que es un partido mal y tal, pero el escenario es distinto. Es decir, nosotros tenemos ahora... Nosotros tenemos en el barco, ¿te acuerdas allí? Ahora manejamos nosotros. Tenemos un margen. Yo casi nunca te doy la razón en la rueda de prensa, pero no te lo había dado ahora tampoco. A día de hoy tenemos seis puntos de ventaja, no hay que agrandarse con eso. Hoy tenemos seis, la semana que viene podemos tener tres. Vamos a preparar este partido como preparamos todos los anteriores y con el máximo respeto. No pensar en Cábala, sinceramente, porque resultaría fácil ahora. Si ganamos, estaremos a nueve. Si empatamos, estaremos a seis. Si perdemos, estaremos a tres. Vamos a preparar el partido, afrontarlo de la mejor manera y competir. Competir como lo hemos hecho hoy, haciéndolo como hemos hecho hoy, vamos a tener opciones de ganas. Bueno, yo creo que la situación que ha vivido el club respecto a la primera vuelta, con la salida también de jugadores importantes, pues quizá es difícil para Rocio porque dispone de menos plantillas, pero creo que eso ha hecho mejor a Pedro Carrión respecto a la primera vuelta, creo que eso ha hecho mejor a Zafra respecto a la primera vuelta y creo que hay gente que está teniendo una continuidad que le ha venido muy bien. El sanluqueño, lo digo totalmente convencido, que tiene nivel de equipo de ascenso claro por lo que hacen ataques. Por banda vuelan, con la participación de los laterales y sobre todo con dos extremos, que son dos puñales, y por dentro tienen veneno, con dos tanques como son Antonio y Pedro Carrión. Ante un equipo como el sanluqueño, que te centra tantas veces, como lo ha hecho hoy, que nos ha costado muchísimo trabajo con tener eso, defender ya en esa situación a dos delanteros como los que tiene el sanluqueño, pues cuesta muchísimo trabajo. Por ahí le doy más mérito a mi equipo. Deberíamos de haber sido más fuertes en esa parcela para no conceder tanto en esos centros, pero es que si te llegan a esas situaciones me parece un equipo muy completo. Yo creo que el sanluqueño lógicamente tiene muchas opciones de meterse entre los cuatro primeros y si lo hace va a tener opciones de ascender porque su campo es muy particular, el ambiente que se genera en el Palmar en un partido de Liguilla y por lo que tiene. Es un equipo muy competitivo y con muchísima facilidad para hacerlo.